Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy les traigo un video sobre como ajustar el pedal de tu freno de disco yo la verdad es que ya mi freno ya lo siento muy abajo, entonces les voy a enseñar como ajustar el freno para que pues frenen correctamente y pues no tengan un problema a la hora de frenar de emergencia o por cualquier cosa antes de comenzar los invito a que se suscriban al canal, le den like al video y que me sigan en todas mis redes sociales en la descripción del canal les estaré dejando los links, síganme en mi página de facebook porque ahí contesto más rápido las dudas que ustedes tienen sobre algún video que haya subido y también si tienen alguna sugerencia de algún video que les haga ya sea de la Rocketman o de la Vento Express 150, déjenmelo en los comentarios y lo estaremos realizando para el siguiente video, así que pues vamos a comenzar bueno amigos pues aquí es donde les digo que yo mi pedal como se pueden ver, como lo pueden ver está muy muy inclinado para mi gusto o mejor dicho ya baja mucho y frena muy poquito entonces hay que ajustarlo para que frene correctamente, este está en un declive como pueden ver lo ideal es que queden parejitas, el pedal del freno debe quedar a la par con el posapié para que lo tengas disponible enseguida para frenar y que el frenado sea lo más pronto posible en cuanto tocas el pedal, como pueden ver como les decía está inclinado, no sé si se puede observar, está muy inclinado entonces hay que alzar un poco la manija, para alzar, perdón, el pedal para lograr ajustar el pedal del pie, el pedal del freno, lo que tenemos que hacer es ir a estas tuerquitas que están aquí para ajustarlo esta tuerquita es una tuerca, es la tuerca, la que vamos a mover esta de aquí y la contratuerca que es la que va a mantener en posición al nivel en que lo hayamos dejado así que pues para subirlo tenemos que, como pueden ver, miren aquí arriba, como pueden ver aquí, a ver si puedo señalar aquí se alcanza a ver un tornillo, la punta del tornillo, ese tornillo es el que nos va a ayudar a levantar el pedal del freno entonces este tornillo es el que vamos a girar, este de aquí, este no, este de acá, como si fuéramos a aflojar y pueden ver que la manija, la manija, pueden ver que el pedal del freno se va levantando ven y una vez que lo tengamos en la posición correcta de frenado que es como les decía, tenerlo aquí principalmente al pie ajustadito al pie y ahí ya está en una posición recta es donde con la contratuerca que tenemos aquí lo vamos a fijar para que ya no se mueva y como pueden ver aquí donde antes se veía un tornillo pues ya no está así es como se ajusta el pedal del freno o el freno de tu freno de disco entonces aquí nosotros en cuanto frenemos inmediatamente va a estar frenando ahí atrás las balatas una vez que ya tenemos en la medida o en el nivel correcto nuestro pedal pues ya nada más apretamos la tuerca para que se quede fija la medida y listo con esto estaríamos completando el ajuste del freno recuerden esta tuerquita es la importante como les decía el freno no debe ir ni muy arriba porque si lo tienes muy arriba a la hora de que te quieras frenar se te va a atorar el pie aquí así debe estar al ras o así parejito con con el posapié para que este lo tengas inmediatamente disponible y el frenado sea inmediato bueno sin más que agregar amigos pues los invito a que se suscriban al canal le den like al video y si conoces a alguien que quiere ajustar su freno este puedes mandar este video para que lo vean suscríbanse al canal denle like al video y nos vemos la próxima buenas rutas